¡Y SOMELO! Desde hace tiempo estoy notando en ti algo raro No eres la misma que a mi vida me llegó Ya me respondes con tres piedras en la mano Si te reprocho pones cara de varón Por nuestro hogar no te preocupas ni siquiera Por nuestros hijos no hay respeto ni hay amor Sabes de casa y hay noches que no regresas Luego me brindas una iniqua explicación La incertidumbre de tu infamia no es en vano Desde la noche que yo se lo invité Aquel vecino quien te dio el mejor regalo Y desde entonces solo escucho un nombre Abandonaste los caceres de la casa Abandonaste los caceres de la casa Tintoreteada no te apartas del balcón Porque allá al frente vive el gallo que te canta Porque caíste en lo más bien del deshonor Ya que el galán es el desvelo de tu vida Y ya lo nuestro es una página de ayer Haz tu maleta y te me espantas enseguida Aquí no hay casa y menos cama pa' una infiel Lograráme ahora que aún estoy en pleno juicio Porque mañana tal vez pierda la razón Y te compense con el pago merecido Que en tu arrebato no sé qué puede hacer yo Pero bueno